La Universidad de Puebla tiene la mejor tecnología para preparar a los mejores doctores de México. Nuevo centro de simulación, único en el país, ayudará a los nuevos médicos a prepararse para situaciones de emergencia reales, a ser más conscientes y humanos a la hora de atender a un paciente. Puebla ya prepara a los mejores ingenieros de México y ahora con el nuevo centro de simulación y prácticas profesionales, también ya está preparando a los mejores doctores del país. Aquí estamos, seguimos siendo un gobierno presente que seguirá generando beneficios, nos seguimos manejando de forma honrada y transparente. Cuando se invierte en el pueblo tiene un gran mérito, pero tengan la certeza de que cuando se invierte en los hijos del pueblo, en el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos, vale el doble. Este proyecto del gobernador Sergio Salomón y la rectora de la UAB Lilia Zedillo, donde invirtieron más de 250 millones de pesos, cuenta con la mejor tecnología en medicina alemana. Y ahora, los estudiantes de Puebla ya tienen el centro de simulación que se merecen. Y en pocos años, Puebla será el líder en médicos especialistas de todo América Latina. Comparte si tú también estás de acuerdo en que los mejores ingenieros, y ahora también doctores de todo México, son los de Puebla.